Niños y niñas, hoy vamos a ver patrones numéricos. El objetivo es construir secuencias numéricas descubriendo la regla de formación. ¿Qué son los patrones numéricos en matemáticas? Los patrones son el ordenamiento de cosas que se repiten de manera lógica. Ese ordenamiento de colores, formas, gestos, sonidos, imágenes y números. Ejemplo, 4, 25, 46, 67. Sumar para encontrar el patrón numérico. Ejemplo, para encontrar el patrón numérico de esta secuencia, que no sabemos. 25 no es múltiplo de 4, pero si le sumamos 21 a 4 resultando es 25. 21 más 21 más 21 es 4, 25, 46, 67. Sumar 21 a cada número. Secuencias numéricas crecientes, decrecientes. Son números ordenados que deben tener una ley de formación. Puede ser creciente que aumenta. Ejemplo, 4 más 4 más 4. Sería 4, 8, 12, 16. Sumamos. La puede ser decreciente que disminuye. Ejemplo, 2 menos 2 menos 2. Sería 22, 20, 18, 16. Vamos restando. También usamos secuencias numéricas en nuestras actividades diarias. Lee el siguiente problema. En la familia de Marisol acostumbran a realizar varias actividades. Una de ellas es regar las plantas. Como se observa, Marisol marca en el calendario los días que se han regado las plantas. Si se continúa con la misma rutina, ¿cuál será el siguiente día que la familia de Marisol regará las plantas? ¿Qué ocurre con las fechas? Observa las marcas del calendario con qué frecuencia regan las plantas. Descubre la secuencia. Trabaja en tu cuaderno. ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! Gracias.